Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación el calendario de la temporada 1018-2019 de la Fórmula E y bueno, recordemos que habrá cambios en el formato de carrera para la temporada 1018-1019 de la Fórmula E y bueno, la próxima temporada de la categoría eléctrica de la FIA promete ser la más emocionante de su corta historia y bueno, como dato les puedo decir que Felipe Massa se une al equipo Monegasco Venturi también recordemos que entran dos marcas nuevas que serán Nissan que reemplazará a Renault y BMW que para la próxima temporada debutará en la Fórmula E y bueno el formato de carrera, bueno, ya no se hará la carrera con número de vueltas sino que desde la próxima temporada las carreras se mediarán a través de tiempo con una duración de 45 minutos más una vuelta y ya no habrá premio para la vuelta rápida y esos puntos se le otorgarán al piloto más eficiente en la gestión energética entre los 5 primeros clasificados bueno, recordemos ya les mencioné que van a debutar BMW y Nissan y bueno, y aquí está el calendario bueno, como dato también les puedo decir que Chile en la próxima temporada no tendrá una fecha a la Fórmula E no habrá fecha a la Fórmula E lamentablemente en Santiago y bueno, espero que para la temporada 2019-2020 vuelva pero ahora veamos el calendario de ahora el calendario de la próxima temporada bueno, la primera carrera será en Ad-Diriya en Arabia Saudita la segunda será en Marruecos o sea, sí en Marruecos la carrera 3 todavía no se confirma la carrera 4 será en México la carrera 5 será en Hong Kong en China y les quiero decir que Hong Kong ahora ya no será la primera carrera y será la carrera número 6 número 5 quiero decir después va a haber otra carrera otra carrera 6 en China y bueno la carrera 7 será en Roma en Italia la carrera 8 en París en Francia la carrera 9 será en Mónaco la carrera 10 será en Berlín la carrera 11 será en Zurich en Suiza y las carreras 12 y 13 serán en Nueva York los días, o sea, y las carreras 12 y 13 serán en la ciudad de Nueva York los días 13 y 14 de julio de 2019 bueno, este es el calendario de cómo va a ser la Fórmula E para la próxima temporada la próxima temporada arranca el 15 de diciembre en Arabia Saudita en Abdiriyah y terminará con las rondas 12 y 13 en Nueva York los días, como yo ya dije, 13 y 14 de julio de 2019 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido